En la estrategia de prevención tienen que hablar los padres, tienen que hablar los tíos, tienen que hablar los abuelos, aunque sea una vez en la vida. Enseñando que ese no es el camino. El Estado, las organizaciones sociales, yo soy peronista, yo entiendo la comunidad organizada, el Estado junto a las instituciones, el centro de jubilado, el club, la institución, porque la escuela. La maestra detecta al pibe con problemas, lo dice el libro. Porque la maestra está muchas horas, pero ¿a dónde lo lleva? A veces funcionan los gabinetes psicopedagógicos, a veces no. En el partido de la costa no funcionan. Tenemos una tragedia en estos días, que son los suicidios que tenemos. Muchísimos de los chicos suicidados son adictos y han estado en tratamiento por el consumo de drogas. No hubo una política de seguimiento del Estado municipal, no hubo una estrategia de prevención, de recuperarlos, de reinculcarles la escala de valores que han perdido, la autoestima. Todos los seres humanos no somos iguales. A veces algunos tenemos la posibilidad de enfrentar problemas y salir adelante, y otros no. Por ahí te encontrás en una familia, que una de las hijas estudia, la otra se casó y es excelente mamá, y la del medio, cuando los padres se separaron, cuando hubo una crisis laboral, cuando rindió mal el examen, cuando se peleó con el novio, aparece la porquería y los enferma, directamente los enferma. Bueno, ahí es donde debe actuar el núcleo social. Me parece que no se puede plantear grandes logros de deportistas, de la cultura, inaugurar obras, afaltar calles, si no le prestamos atención a esto. Porque se están llevando nuestros hijos. Cuando me tocaba ir a la escuela, sabíamos quién eran los 4 o 5 adictos que había en el colegio. O es la excepción, que los chicos saben quiénes son los que no consumen, los 4 o 5 que no consumen. Te cuentan los docentes que en un aula de 20 pibes, a veces tienen 10 que están drogados dentro del aula. Y esto no en La Matanza, ni en nuestro lugar donde vivimos. Contanos qué diferencia tiene esta segunda edición de la primera. Es mejor, porque la otra la hice en el medio de la campaña del 2015, la hacía cuando me despertaba de noche y escribía. Esta la pude escribir con más tiempo, tiene la misma temática. Ampliamos con un nuevo capítulo que es el lavado de dinero. El narcotráfico necesita todo ese dinero mugriento, ese dinero sucio, ese dinero negro que recibe. Muchas veces en pesos chicos, en billetes chicos los recibe. Si lo que lo hace es una montaña de plata, necesita blanquearlo. ¿Y cómo lo blanquea? Describe todo el proceso. Hay tres formas de blanquear muy fácil dinero, del narcotráfico, de la política, de la corrupción o de cualquier cosa. Se blanquean a través de los hoteles, se blanquean a través de las empresas de transporte, o a través de las empresas de construcción. Son los tres modelos más fáciles de blanquear dinero, que es un proceso de que la plata en negro pase por esas empresas y salga blanqueada con un mecanismo de producción. Ejemplo, la línea colectivo dice, esta semana vendí todos los pasajes. Mentira, vendió tres pasajes. Pero declara ante la AFIP que vendió todos los pasajes. Y mi rentabilidad, si el micro fue lleno. El hotel tuvo todas las habitaciones completas. Mentira, no tenía todas las habitaciones completas. Todo ese proceso lo describe muy bien el libro. Y después, bueno, nada, está ampliado en muchos de los capítulos la ley de derribo, algunas cuestiones que no tenía el libro anterior, la he podido profundizar un poquito. Como última pregunta, vos qué pensás y qué esperás, que son diferentes cosas, de cómo va a terminar todo este tema del narcotráfico. No solamente en la costa, sino a nivel mundial, porque es un tema que hoy en día ya es a nivel mundial, hay que hablarlo. El drama es universal. Los herederos de Pablo Escobar Gaviria, del Magdalena Medio, que fueron los primeros narcotraficantes en la década del 60 y el 70 fuerte, ya han sido reemplazados. Hoy ya hay narcotráfico en México. Bueno, México está tomado, pero la Argentina tiene enormes problemas de narcotráfico. Las villas en la Argentina tienen cocina. El partido de la costa tiene narcomenudeo. Pero yo tengo esperanza. El libro dice, no dudo que va a llegar el día en que el mecanismo de autodefensa de la humanidad se va a activar. Será la propia necesidad de supervivencia. Ante la agresión más letal que conoció la raza humana, desde los conflictos bélicos de la primera guerra mundial, y en la próxima década la humanidad le va a ganar la guerra a las drogas. Yo creo que le vamos a ganar la guerra a las drogas. Es tanto el dolor, es tanto la familia perdida, se pierden muchas familias, es tanto el chico preso porque terminó robando, es tanto la víctima del robo, es tanto a diario la mala noticia del que se mató en la moto, es tanto la mala noticia que el consumo y venta de drogas trae, que la humanidad va a terminar reaccionando y le va a encontrar como mecanismo de autoprotección y autodefensa una solución. Yo entiendo y estoy convencido que este es el único camino. La prevención, recuperar a los enfermos y meter presos a los que la venden. Esos son los tres ejos, lo que yo llamo en el libro las tres trincheras. Bueno, te agradecemos por presentarnos este libro. Gracias al canal por venir en una nota diferente, pero bueno, que es necesario hacerlo y divulgar esta cuestión.